Bueno, acá va a estar Rubén y su papá acá por el tema del piso Vamos a enfocarnos en hacer toda la contracarpeta de la casa Y arriba clavar piso de una, así ya queda todo listo Me han pedido 10 bolsas de cemento Una camionada de arena y unas varillas del 8 Porque le van a hacer como un encadenado a toda la casa Alrededor por el lado de afuera Y después arriba va el hormigón Y después le van a poner los cerámicos que sobren O lo que quiera poner yo acá dentro de la casa La verdad, yo les soy sincera A mí me hubiese encantado poner el porcelanato líquido Pero bueno, hay que conseguir los materiales No sé si acá en San Juan se consiguen La verdad que para mí es hermosísimo Y en el baño sí me recomendaron poner un piso que sea antideslizante Un piso más rústico Por el tema de que bueno, uno a veces sale descalzo Y no me va a pegar un porrazo Me va a poner porcelanato líquido Porque capaz que me pego un porrazo y listo No mijo, qué dice acá que está fresquito No, 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 qué dice A mí mira, a mí mira A mí mira Va, échense ya Échense ya Échense ya Échense ya Échense ya Vamos 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 Échense ahí Sí, porque les gusta ir a morirse de calor al comedor Échense Échense Eso Los que me ven a hablar Y no saben qué onda esta chica No se está acostumbrada Me va a vivir una alta siesta Alta siesta Me voy a dormir Bueno El tema es que bueno Obviamente te compras las 10 bolsas La arena El piso El piso Y la mano de obra Obviamente Échense Lo bueno es que me han dicho Que lo pueden ir haciendo sectorizado Para yo no tener que irme de la casa Mientras lo hacen Porque estoy viviendo acá Entonces Échense Bueno Cos Así que nada chicos Me voy a poner ahora manos a la obra La verdad que me hubiese venido muy bien Los Los 31 mil pesos De los materiales del baño Porque última eso Sería la mano de obra De la contracarpeta Y me enfocaría Son los materiales Ahora tengo que hacer Dios mío Dios mío Es un gasto Detrás de otro Es que no me deja ni respirar No me Dejame respirar Por lo menos Así que nada Me voy a dormir en siestita Tengo mucho sueño No he hecho enorme Casi nada Por lo del viento Y Nada Esto Va a hacer que me dé más seguridad Metéme la contracarpeta Y el encadenado Alrededor de la casa Y bueno Nada Y como yo quiero cambiar El aislante En algún momento Me encantaría hacerlo Antes de invierno Obviamente Antes tiene que estar el baño Vamos a sacar los durloks Las placas de durlok Y Vamos a poner Vamos a dejar el aislante Que está Y Una Lana de vidrio Y ahí el durlok Y bueno Después yo Lo que quiero hacer con el durlok Es Cosa mía Pero bueno Me dijeron que es muy caro El tema de Ponerle con la pistola El poliuretano ese Que queda todo bien hermético Porque es como que Entre medio de las maderitas Me entra aire Y eso hace que se infle El durlok Bueno chicos Empieza la odisea Voy a empezar a pasar la gorrita Acá por los comentarios Para que vayan dejando Su Su contribución Para la casita de Ana Eh Es mentira Eh Pero si quieres No es de mentira Si quieres es verdad Bueno Nos vemos No sé En la próxima aventura De Ana Viviendo en el campo En su propia casa Bueno chicos Ya son las días De la noche Hice la plata Para la mano de obra De la carpeta Vinieron a tomar las medidas Van a poner Lo que les dije anteriormente Como un tipo encadenado Por fuera Con hierro Yo acabo De comer Fruta Y me acabo de tomar Mi agua de kefir Así que mañana En la mañana Voy a ir a Ver pisos Y estaba en el dilema Porque yo no tenía Planeado todavía Hacer esto Y No sé si A los que tienen Casa Les ha pasado Pero Me da miedo De elegir algo Que después No me guste Entonces Yo pretendía Hacer eso Más adelante Ponerme a ver bien Tenía algunas ideas Guardadas en Pinterest Pero Todavía no tenía Bien bien 100% definido No sabía Qué estilo Le quería dar Si sabía Más o menos Que le quería Dar un estilo Cabañita O sea Hogareño Pero Con un toque Modernoso Por fuera Ya saben Cómo va Va blanca Con todos los marcos Azules Le voy a poner En donde va a ir La columna Que va a quedar Con hormigón Me van a poner Los mosaicos Que yo elija Quiero elegir Unos mosaicos Azules Para que se vea El contraste Se va a ver Bien bonito Y después Bueno Con una flor Y todo Va a quedar Y adentro Quería darle Un estilo Como nórdico Escandinavo Me gusta mucho El tema De los tejidos Cómo se ven Madre puta Pedazo de araña Ay Se metió Bajo de cara Chicos Máquenme un segundo Por esto Tengo que hacer La contracarpeta Ustedes no saben La cantidad De bichos Que a mí Se me meten Por abajo Por la luz Que tiene La casita Los perros Se han Los perros Se han Y se subió Los de asillón Y me van diciendo Qué Qué pasó Es que yo Me puse Y dije No Y el chico Se metió Abajo La cama De los perros Y dije No Muera 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 Lo saqué Perdón Bueno Es que Era grande No podía Cómo le iba a dejar Ahí abajo Los perros No sé Si está Viva o está Muerta De hecho De raíz Se ha hecho Como una Una bolita Pero bueno Chicos La verdad Que estoy juntando La plata Bastante rápido Para hacer lo básico Yo creo Que con piso Y baño Ya Ya empiezo A juntar Para el 128 Porque El otro día Le digo A mi hija Le digo Tengo una ganada En el 128 Y dice Ay qué lindo Sería volver A verlo andar Y me puse a pensar Le digo Hace 4 años Que no lo ando Pero bueno Todo fue Que me trajo Hasta tener Mi casa Y en algún momento Me voy a ir acomodando Yo creo que en 2 3 4 meses Ya estoy Jamón Le tengo que comprar 4 cubiertas nuevas Batería Todo el ramal eléctrico Alternador Y Pues Creo que lo otro Está todo chicos Mamá Pero si estoy Juntando la plata Tan rápido La casita La 20 La junta En 2 segundos Bueno chicos Son las 6 Y 20 De la mañana Está amaneciendo Miren como quedando Con la primer mano Hola ¿Qué va quedando? Voy a empezar a darle ahora La mano La primer mano De aquella pared Con el que el viento Está viniendo de allá Y hoy se viene tormenta Chicos Así que Está abierta Ahora Ya Se me tengo que cambiar Tiene que ser antes Que se va el sol Porque si no es Para ver nada Esta acá Que tiene sol La sellada Y esa es la que tiene El primer mano ¡Manos a la obra! Esto va para YouTube Porque bueno Ya estoy documentando Todos a día Estaba lo más Tranquilamente regando Y veo una cosilla negra Meterse abajo El 128 Lo llamé Y ahora Lo hemos bautizado Wismichu Lo más chistoso Es que bueno Ya comió Voy a hablar Para llevarlo al veterinario Porque he visto Que tiene como Unas garrapatitas Y peloncitos Por todos lados Y los perros Miren los perros Esto es genial Porque la idea Es de que El arca de Anuel El arca de Anuel Todos se lleven bien Porque yo perrito O animalito Que en este Comida o atención Acá se lo vamos a dar Así que bueno Acá estamos con Wismichu A ver si lo puedo poner Bueno Este es Wismichu Ven que tiene como Unos pelones Anuel anda para allá Uy por dios el Evo Más ojo de Zenón A ver la perrita A ver perrita No No el Evo Más ojo de Zenón A ver Evo Está tirando Cambio de luces Ya boludo Bueno gente Acá es la una y Bueno no te asustes Estos tranquilos Ven Es la Una y media A la mañana La lluvia está fuertísima Tranquilo Tranquilo Al punto de que bueno Me ha entrado agua Por abajo Obviamente todavía no hago La contracarpeta Así que me está entrando Una banda de agua Por abajo Ehh Y bueno Son Cosas que tengo que hacer Perdón Es que está Y nada Esperaremos a que pase No tengo nada Que se pueda Arruinar Por todo Tiene patitas Unos palantes Lo único Podría correr El resto La verdad Que se moje Así que bueno Voy a esperar A que se pase Un poco Y Y nada Me ha ido Dando cuenta De otras cositas Que Le puedo ir Haciendo a la casa Porque la verdad Que es bastante extremo El clima acá Ok Bueno Eso también Se corta la luz Ehh Igual tengo Unas velitas Ahí Tendría que poner A cargar El celu Ok Bueno Bueno chiquis Se ha cortado La luz Ehh Acá estamos Con We Con Luismi Ehh Les digo La verdad No me jode Para nada Estar despierto Hasta ahora Porque No sé Capaz Me hago un cafecito Que se La verdad Que la lluvia La disfruto Mucho El viento Ehh Pero Está cayendo Tanta agua Que la verdad Que No me No me disgusta Porque yo sé Lo que hace falta El agua Acá Estamos en una emergencia Hídrica Hace muchísimos Años Y estas lluvias Realmente Ayudan un montón Así que El tema De la luz Nomás Es un bajón Por la heladera Y esas cosas Pero La verdad Que se Estamos Todo chill Prefiero esto Antes que el viento Así que bueno Voy a ver Que puedo comer Bueno chicos Acá estamos Son las 7 De la mañana Hay alerta De que Bueno Hoy va a haber Un poco de viento Al mediodía Siesta Y tarde Pero en la noche Parece que no Luis Michu Ha dormido re bien Ya desayunó Yo estoy en eso Y Bueno Nada Acá estamos Me voy a poner A ver los grupos Por las dudas Me voy a decir Que el Luis Michu Sea de alguien Aunque si es de alguien Pinche desgraciado Como lo tenés De cuidado Esos son los perros Que están jugando Mira Vean lo fuerte Que es el viento Voy a salir A mostrarles Afuera Lo que acabo de ver Voy a ver Si se lo puedo acomodar Miren amigo Le ha volado Los cañizos A mi vecino Para que vean Lo fuerte que ha sido Increíble Para que hayan volado Hasta acá Imagínense Muy loco Miren lo que ha hecho El viento Papá Miren Chicos Miren Esta nube Ha estado Lloviendo Hasta recién Miren Esa nube Qué pedo Qué pedo Esa nube Está arribadito Entra Entra Está lloviendo La puta madre Que lo parió Como yo mato Esa cosa Esto pasa Ya he encontrado Como 3-4 araña Dentro de la casa Cuando hay días De mucha lluvia Pues bien Se resguardan Y cuando Ya no llueve más Salen El tema El tema Es que Salgan No entran Salgan Ok Ay Dios Será una araña Lobo Solamente Voy a grabar Este momento Porque entré Empieza Y vi algo Y dije Oh my god Esto parece Una postal Un cuadro Si Vos también Pareces Un cuadro Muy bonito Miren La puta madre Que lo parió Qué Cosa Más Hermosa Miren Esos colores Boludo No 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 Esto es un cuadro Gracias con las fotos Es que Todas mis miniaturas Van a ser Fotos así Qué Cosa Más Preciosa Y si me voy Un poco más Para acá El amanecer ¿Y a dónde se fue? ¡Eh! Vení Miren lo que tengo Güey Vení ¡Eh! Hola Vení Vení Es muy buena Es nena Hola 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 Hermoso Hola Hola Ay Estás muy linda Mi mamá Ha ido a buscarla A buscar a los dueños Porque es una finca Así que nada La voy a mirar Muy bueno ¿Le he dado guita? No lo molestes No No ¿Le he dado guita? ¿Le he dado guita a los dueños? 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 ¡Gracias!